Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de Ex Pareja, primera semana de mayo, primera energía, vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará tu ex al respecto en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tienes. Para eso vamos a seguir utilizando los arcanos mayores del tarot egipcio, acompañamos la lectura con Baraja, Raider, White, Rosa Cruz, Holograma y sacamos consejos del tarot Oshosen. Te recomiendo Aries que veas el video anterior, te lo pincho ahí arriba y si estás ahora viendo este video, no importa cuándo hayas caído acá, la energía y el mensaje del tarot son para vos. Aries, conecta con el mensaje del tarot que se adecua a la situación que estás pasando y lo demás vuelve al universo porque es para otro ariano o ariana. Si tu luna y ascendente también son aries, este video es para vos, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Desplegamos ahora con Raider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot que actives la campanita de notificaciones así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos cuando hago los streaming también en vivo, que están muy buenos activa esa campanita así YouTube te avisa cuando estoy online compartí el video a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura y no te olvides de darme tu apoyo con tu like si querés una lectura privada ingresa a mi página web www.supernova-delmediotarot.com ¿Qué siente? Vamos a empezar por arriba Vamos a ver Ahí está ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? A ver, Aries ¿Qué piensa? Ok ¿Y qué hará al respecto? ¿Qué piensa? Muy bien Vamos a acomodar un poco y ahora vamos a sacar las cartas Ojo Zen Así tenemos mucha más data Bien Acá están Quédate ahí Ahí va Sacamos varias Ahí va Ahí va Lo dejamos Al final Muy bien Ok Vamos a decir primero los signos involucrados Aries ¿Sí? Fuerte Tauro Hace un ratito casi lo nombro Y se me vino Y se me vino Intuitivamente Enseguida A la mente Fuerte Tauro Cáncer Acuario Escorpio Aries Aries Y Sagitario ¿Sí? Bien ¿Qué siente? Me sale La carta del Papa Que habla mucho sobre la indecisión que tiene De Claramente que Más allá de que se hayan separado Y que ya haya pasado un tiempo De esto Que podría ser eso ¿Sí? Esta persona sigue teniendo sentimientos hacia vos Bien Habla mucho sobre el recuerdo del pasado Los recuerdos cálidos que tiene hacia vos O sea es un corazón que aún tiene sentimientos ¿Sí? Que acordarse le hace moverle el piso A él o a ella ¿Ok? Habla mucho sobre la soledad que quizás esté sintiendo en este momento esta persona No sé si ya está en pareja nuevamente Pero por dentro de su energía en su corazón es de soledad ¿Sí? Recuerda cómo vivían juntos o cómo hacían cosas juntos Eso es algo que realmente en esta semana por lo menos Aries se ve muy fuerte acá ¿Sí? Y la carta del Papa Nos habla mucho sobre La indecisión y el desequilibrio que aún tiene En cuanto a sus sentimientos ¿Ok? En cuanto a los pensamientos Aries Me sale el arcalo mayor del mundo Acompañado del rey de espadas El cuatro de oros Y el tres de oros invertido Entonces está viendo acá Que el área mental está muy activa ¿Ok? Claramente esta persona sigue manteniendo sus pensamientos hacia vos En cuanto a la decisión que tomó Creo que Mira, si hace poco te separaste de esta persona Creo que está muy orgullosa con lo que piensa Y no veo mucho cambio para esta semana En cuanto a la decisión que tomó ¿Sí? En el caso de que Claramente Haya pasado ya un tiempo considerable Que cada uno haya seguido con su vida Yo creo que esta persona Con mucha firmeza Piensa que Bueno Más allá de la situación que vivieron Seguí siendo parte de su mente Y de su pensamiento Al salirme el arcalo mayor del mundo Aries Habla mucho que Aún te tiene dentro de su mundo Dentro de su mente ¿Sí? Sos parte de ella o de él Acciones a futuro Me sale la templanza Que es la comunicación ¿Sí? O sea Esta persona tiene muchas ganas de comunicarse Después me salen muchas cartas de mente En el 4 de espadas El as de espadas Y el ermitaño invertido Acá estamos viendo Muchas decisiones que se toman Y va hacia adelante Hacia la idea de la comunicación Esto es lo que yo interpreto Claramente a Aries ¿Sí? Así que No sé si estás hablando con tu ex Momentáneamente En este momento Pero es algo que Recontrasana La lectura La energía de la comunicación El decir Bueno, listo Vamos a empezar a activar ¿Sí? A ver Vamos a ver acá ¿Dónde está la comunicación? El avance Esta persona quiere avanzar ¿Sí? Se da cuenta La armonía mental La plenitud La hermosa carta Qué buenas cartas Qué buenas cartas Qué buenas cartas que te salieron Aries La madurez y despacio Bueno Acá tenés Prácticamente con estas cartas Toda la fórmula Para que Esta nueva conexión Que tengas con tu ex Qué bueno Es probable que sea Aries Apuesto a que la mayoría Va a tener un acercamiento O algún mensaje O algún me gusta O algo que Demuestre interés ¿Sí? Que te tome las cosas Con calma Con madurez Que vayas tranquilo Tranquila Que la situación Lo amerita Tienen que volver a conocerse Volver a conectar Volver a estar en la misma sintonía La misma vibración Y acá se ve muchas ganas De animarse a más ¿Eh? Así que Aries O sea Se ve que claramente Esta persona Tiene ganas de una comunicación Y de poder hablar Y sacarse cosas de adentro ¿Sí? Que está súper claro Que tiene ganas de Adanzar con el trato Con Las palabras que se van a decir mutuamente Con mucha madurez ¿Sí? Y que dejar que las cosas fluyan Que se integren Que vuelvan a tener una armonía Estando los dos juntos ¿Sí? Así que bueno Aries Dejame en los comentarios Si este es tu caso Si estás empezando a conectar con tu ex Ya me salieron varias lecturas así He tenido varios meses seguidos Donde hablaba mucho sobre soltar Dejar a un lado la pareja El pensamiento de pareja Al ya haber una ruptura ¿Sí? Y ahora está saliendo la nueva reconexión Así que Estate atento Y si todavía no tuviste comunicación Con esta persona Que es probable que tenga muchas ganas De llamarte O de aparecer Nuevamente en tu vida ¿Sí? Lo voy a dejar acá Aries Dejame en los comentarios Si conectaste conmigo Me encanta leer lo que me escriben Mientras que sea con respeto Lo dejo en el chat Si todavía no te suscribiste Hacelo ahora Activa la campanita Dame tu apoyo Con ese like Y bueno Mucha suerte Y espero ver los comentarios Positivos sobre esto En cuanto que Se están empezando A conectar con su ex ¿Sí? Besos grandes Aries Nos vemos muy prontito En el próximo video De expareja ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!